Yo agradezco la posibilidad de presentarlo acá en el Museo de la Reconquista. Tenía un interés particular en venir porque después de todo lo que pasó con Spolky, de las amenazas que sufrí, de investigarlo, de ver cómo él tenía todas sus empresas a nombre de testaferros, no le hace los aportes de la seguridad social a la mayoría de sus empleados, ni siquiera él tiene hecho los aportes de la seguridad social, cómo emiten sus empresas cientos de cheques sin fondos y al día de hoy hay más de 15 millones de pesos en cheques sin fondos de sus empresas, la impunidad que tiene. Bueno, a mí me parece importante venir a presentarlo acá a contar qué era lo que había investigado, qué cosas había descubierto y que la gente de Tigre sepa qué tipo de administradores con sus empresas quien pretende venir a administrar Tigre. Spolky y Birch son las dos caras de una misma moneda de la construcción del relato kirchnerista de control del gobierno sobre los medios y me parece que en ese sentido tanto Spolky como Birch han transformado la información en una mercancía puesta al servicio del gobierno. En el caso de Spolky yo tenía una relación porque escribo en Diario Clarín y lo había entrevistado varias veces, pero un día él me llamó, me amenazó, me dijo que yo no iba a escribir nunca más nada sobre él, que me iba a perseguir hasta el fin del mundo, que me iba a hacer juicio y me iba a sacar mi casa, el 30% de mi sueldo. Y bueno, a partir de ahí yo le hice juicio por amenaza, lo perdí porque no había grabado esa conversación, pero luego por eso empecé a investigarlo a fondo y descubrí realmente quién era él y cómo se maneja con las empresas de medios que tiene.